Hola, ¿qué es lo que se llama? 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 Este video trata de cómo crear intros y videos utilizando la herramienta de software online denominada www.flixpress.com Lo primero que debemos hacer es ingresar a esta página Tiene esta apariencia Hay dos opciones, la primera vez debemos hacer una herramienta de software online Vamos a presionar Register Para registrarnos, para crear una cuenta Las próximas veces, con login, voy a ingresar Entonces, voy a darle Register Me aparecen unos campos que debo utilizar Y debo llenar Username, el nombre de usuario Debo llenar Username Que voy a utilizar acá El First Name Nombres, apellidos El E-mail o correo electrónico El Pathware o clave de acceso Y confirmar la clave de acceso Cuando complete esta información Entonces, debo revisar los términos de uso. En esta casilla de verificación, me dice que estoy de acuerdo con los términos de uso. Más abajo, escribo este código. Lo escribo acá. Es un código para seguridad. Presiono Register para crear la cuenta. Después, me llegará un mensaje a mi correo electrónico que debo revisar para completar el registro. Yo ya he creado una cuenta. Lo único que voy a hacer es ingresar. Con lógicamente, me pide el usuario, nombre de usuario, password. Ahora, ingresé el nombre de usuario y la contraseña. Puedo seleccionar la cuenta. En esta casilla me dice que estoy conectado, es mi cuenta abierta. En el caso de la pantalla, me aparece una serie de plantillas de los videos. En el caso de la pantalla, me permite establecer cómo quiero ver ordenados los videos. Primero, los más recientes, los más antiguos, los más populares. De precio más alto, de precio más bajo, de precio más bajo. Primero, los más antiguos, los más populares. Si escojo el de precio más bajo, Si escojo el de precio más bajo, se muestra el de precio más alto. lo que se muestra aquí. El de la pantalla, se muestra una serie de videocategorías. También selecciono los videos de la pantalla. A continuación, se muestra una serie de categorías de los videos que tengo. En este caso, la categoría es Free Template. Me muestra únicamente las plantillas que son libres, sin costo. Son las que voy a utilizar en este vídeo. Aunque bien vale la pena que el usuario utilice otras plantillas con pago para su trabajo. Tienen mejores posibilidades, mejores características. Por ejemplo, voy a seleccionar la parte superior de la pantalla. Me ubico sobre la intro. Me ubico sobre la intro, y se ve la vista previa de cómo se va a ver. Esa debe ser la apariencia de Cinema Intro, la anterior era Music Intro. En el caso de la película, selecciono la apariencia de Cinema Intro, y se ve la forma en la imagen. Selecciono la apariencia de Cinema Intro, y se ve la pantalla. En este caso, me aparece la vista previa, y las características de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla. El tiempo de ejecución es 13 segundos. Se pueden colocar cinco textos. Las palabras se ven en el fondo. Por ejemplo, ya está esta. Yo ya decidí que voy a utilizar esta. Acá viene el precio de la plantilla, es 0. Hasta ahora, es el acumulado de la orden que yo he hecho. No he pedido nada. Presiono Next. Me aparecen unas instrucciones que puedo ver previamente, antes de comprar. Para no tener sorpresas de que, por ejemplo, esté recibiendo con errores. Es importante que solo se mantienen los videos 10 días después de ordenarlos. Después, serán borrados y no se pueden recuperar. La idea es crear el video e inmediatamente descargarlo. Aquí le digo que confirmo que he leído el video. Voy a utilizar las instrucciones. Aquí le digo que me personalice. Voy a empezar a construir el video. Voy a hacer la intro. Se demora un rato, ya está. Debo llenar las palabras. Completamos la instrucción. Seleccionamos la información solicitada. Seleccionamos la música. 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 La vez más de la pantalla, seleccionamos la música. En la parte superior de la vista previo, doble clicочки. Voy a seleccionar la música. Seleccionamos la música. Ahora, voy a seleccionar el volumen del video. Ahora, esta es la primera. Selecciono el volumen del video. Selecciono el volumen del volumen del video. Puedo colocar, cuando estaba en Google Play, He echado una de las indicaciones de forma previa. Puedo abrir el número de orden, luego puedo ver la vista previa, de la frecuencia más detrás de ocho. Observe las indicaciones del número de orden. Observen la indicación del número de orden. Voy a seleccionar My Previews, para ver cómo va a quedar el video. En este caso, yo tenía unos que había creado. Le doy clic en Previews, y le doy clic en Previews. Observe la vista previa. Puedo seleccionar los mensajes atrás, que fue el texto que yo incluí. Puedo editar o ordenar. Puedo seleccionar el texto. Puedo seleccionar la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla. Puedo seleccionar la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla. Voy a crecer los permisos de aproquee si lo hacen acercarse. Le respondo a mi página de YouTube. He estado he arbeiten las protestas o de correo. Ese esen que me pide estas formaciones. Me voy a poner acceso a la pantalla de la pantalla. Le digo que el video se descarga. Le digo que el video se descarga. El mensaje me indica que el video está en YouTube. Voy a YouTube y voy a hacer clic en la descripción de la descripción. Me indica que, en realidad, se creó el video. Voy a mirar el video. Voy a mirar el video. En YouTube, estoy a disposición para lo que la necesite. En YouTube, estoy a disposición para lo que la necesite. Este es el primer ejemplo que voy a tratar. Vuelvo a las plantillas libres. Selecciono Cinema Intro. Selecciono Cinema Intro. Voy a mirar el precio de la plantilla cero, que tengo acumulado cero. Me indica las características que se ejecuta en 10 segundos. Es un video de 10 segundos. Contiene dos textos. Observen los resultados. Observen las instrucciones entre las cinco opciones. En la próxima, voy a mirar el video. Voy a mirar las instrucciones que me habíamos visto, En el caso de que a las notas, voy a mirar el video. Observen las botellas y aportaciones que he visto de nuevo. Ya he leído las instrucciones, y le digo que comience a personalizar el color. Lo primero es seleccionar el color. Blue, azul, verde, rojo, púrpura y amarillo. Si selecciono púrpura, selecciono verde. El texto de la línea superior y el texto de la línea inferior. Selecciono este texto, escribo este texto. El texto de la línea superior es la configuración de audio. Le digo que busque el sonido. Por ejemplo, arrastro este texto... Selecciono la síndrome. El objetivo de la vista es la que se ha visto. Ahora, selecciono el texto de la vista previa. En este caso, quiero ver la vista previa. Me gusta ver la vista previa. Me aparece el mensaje, el número de orden. Le digo, View My Previous. Ahí está. Este es el que acabo de crear. Aquí está la música. Aquí lo estoy viendo. En el canal aparece la música. En el canal aparece la música. En el canal aparece la música. Hay algo que hay que tener en cuenta. Acá tenía una U con tilde, y el nombre no me la muestra bien. Listo, le digo que ordenar, o sea, ya ha culminado el mensaje de confirmación. Le digo que aceptar el mensaje de confirmación. Le digo que en el momento del mensaje de confirmación se está procesando. Apenas se está procesando. Apenas se está procesando. Apenas se está procesando. La versión es ID 5931467. Apenas se está procesando. Ahora, voy a descargar el botón de la pantalla. Ahora, voy a decir que hay más opciones. Ahora voy a descargar el botón de la pantalla. Ya sabes cómo descargar el botón de la pantalla. Vamos a compartirlo en YouTube, aquí hay un título, descripción, descripción y los tags. Voy a dejar la información por default, que aparece ahí. Voy a dejar la información por default, que aparece ahí. Voy a dejar la información por default, para enviarlo allá. Me dice que ya está el video. Cierro acá. Este es el segundo ejemplo. Aparece el video en YouTube. En los videos subidos. Voy a verlo. Voy a dejar la información. Voy a dejar la información. Voy a dejar la información. Es una herramienta muy sencilla. Es una herramienta muy fácil de utilizar. Pero creo que se permite realizar cosas muy interesantes. El usuario ya tiene que ensayar por su cuenta, todas las posibles plantillas que existen. Este es el tema que quería cubrir en este video. Muchas gracias, espero que sirva para su trabajo. Gracias. 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 Gracias.